Orillo, bienvenido nuevamente a otro video, el Fuki, aquí con ustedes Y en el video de hoy vamos a estar hablando de mi película favorita de Disney, de mi película favorita de Pixar Y lo es nada más y nada menos que Cars Y Cars hoy voy a estar hablando de mis 10 carros favoritos Obviamente vamos a estar hablando de lo que es el carro como tal Pero vamos a estar hablando un poquito de lo que es el personaje de ese carro Por igual, se me hizo bien difícil ser esta lista, son alrededor de 80 carros Solo decidí hacer 10, pienso que con estos 10 son los más parecidos a los que son mis gustos en los autos Así que con estos 10 se me hizo bien difícil coger los últimos 5, el top 5 Pero si tengo esta lista, las quiero compartir con ustedes, espero que les guste Así que sin más preámbulo, vamos a ir con el top 10 de mis autos favoritos de la película de Cars En la posición número 10 tenemos a Cruz Ramírez Cruz Ramírez aparece en la tercera película Este carro es basado o similares a lo que es un Sion FRS Obviamente el Cruz Ramírez como todos sabemos es la entrenadora de la Enigma Queen Ya que la Enigma Queen está a ponerse un poquito viejito Y ya le está por retirarse y obviamente busca a Cruz Ramírez para tratar de ayudar Que ayudar a McQueen para poder empujarse para su última carrera Pero como sabemos, ella al final corre y gana la carrera Pero me gusta Cruz Ramírez porque es alguien que realmente está empujando a McQueen A poder lograr lo que él tanto quería Y es basado, no se aparece tanto, pero en la película se quiere basar en lo que es un FRS En el número 9, quizá no se lo esperaban, pero sí tengo a Guido Guido es basado en un 1955 BMW iZ Me gusta Guido porque Guido no habla en todas las películas Las únicas palabras que sabe en inglés es Pistop Y Guido es bien curioso, obviamente Guido me gusta ver a Guido en todas las películas Gracias a Dios que salió en las 3 Obviamente él está junto a su amigo Luigi que es basado en Fiat 500 Y ellos tienen la gomera y él es bien bueno, de verdad que ese personaje me gustó Él no habla mucho, pero para mí fue bien curioso Y Guido siempre tiene un ladito en mi corazón En el número 8 es mi personalmente, mi personaje favorito En el número 8 es el carro favorito de la película Cars 2 Y estamos hablando de Finn McMissile Finn McMissile es basado en un Austin Martin DB5 Que obviamente ese carro lo hemos visto anteriormente, el que ha visto películas de James Bones Pues obviamente de ahí es que sacan ese carro Ya que él es espía y lo deciden poner en Cars 2 Pero ese carro es basado en las películas de James Bones En el centro de las Cars 2 El carro es bien, bien similar a lo que es el Austin Martin en Vida Real Por lo tanto, por eso realmente tiene que ponerlo en la lista Brincamos ahora al número 7 En el número 7 el carro que es sumamente parecido en Vida Real Es de los más parecidos de los carros más en Vida Real Y estamos hablando de Sally Carrera Sally Carrera obviamente es el amor del Rayo McQueen Así que podemos ver a Sally los detalles en la película Como el bonete donde tiene el logo de la Porsche Los aros, está bien detallado Sally es basado en un Porsche 2002 de la serie 996 Ella originalmente iba a ser un Mustang Iba a ser un Mustang Pero después de un rato los directores dijeron Pues los Mustang se ven más masculinos que femeninos Y queríamos que se viera más femenina Obviamente buscar un carro más femenino Para la Enigma Queen Y por eso que decidieron irse con el Porsche Y obviamente el Porsche se ve bien, ¿sabes? Y me gusta el color Ella obviamente va sumamente bien con su personaje El carro va sumamente bien con su personaje Y es un carro que realmente es Porsche Y los Porsche, a mí me gustan los Porsche De verdad Ahora en el número 6 Tenemos a Mack Sí, Mack no es un auto como tal Es un troll Pero hay que reconocer que Mack es sumamente un buen personaje Me encanta el personaje de él Es basado en Mack de 1980 De los troces Mack Y de verdad que Mack Pero obviamente es antes de Mater Pues es el compañero de la Enigma Queen Mack no tiene la culpa Se supone que la Enigma Queen Rayo McQueen se quedara con Mack despierto Pero desde esa escena obviamente parte lo que es Cars Donde llega Radio Springs y todo eso Pero Mack de verdad es un... El troll se ve súper súper bien Los detalles que tiene Obviamente es el troll con el trailer Y a mí me gusta Mack por eso Y realmente es algo más diferente Porque estás acostumbrado a ver el carro todo el tiempo Pero Mack es un tremendo personaje Y su personaje va con el troll como tal Llegamos al top 5 En el top 5 tenemos a la estrella de la película Es Rayo McQueen Sí, quizás ustedes dicen ¿Pero por qué 5? Sí, lo tengo en el número 5 Obviamente si no fuera por Rayo McQueen La franquicia de Cars No hubiera existido Pero hay que entender que Rayo McQueen Es un stock car Un carro de NASCAR Que tiene un poco parecido A lo que es una corbeta Especialmente las corbetas Z06 Así que sí, Rayo McQueen es la estrella Pero en cuestión de carro El personaje es tremendo Pero en cuestión de carro Pues no es el más fancy No enseña exactamente lo que es Simplemente un carro Tiene un parecido NASCAR Igualito a un poquito la corbeta Pero obviamente sin él no podemos hacer nada Tenemos que hablar de Rayo McQueen Tenemos que tenerlo en esta lista Porque como uno va a tener en esta lista Será una lista de Cars De la película de Cars Y no tener a Rayo McQueen Por eso no puedo dejarlo fuera de la lista Pero sí, la Animal Queen me gusta Me gusta el factor de que el plan de adaptarse Obviamente vemos diferentes cambios De la Animal Queen Vemos cuando él tiene el sueño Que gana el Piston Cup Y Dino Con lo filma Vemos cuando llega a Radiator Springs Y él decide coger un poquito de cada negocio En Radiator Springs Y cambiar su look Cambiar su apariencia Y obviamente lo vemos con diferentes aros En la segunda película Lo vemos con diferentes aros Lo vemos con un spoiler Y eso debe decir Pues vemos diferentes cambios de McQueen Que por lo menos esa parte de la película Y del personaje me gusta Porque vemos diferentes cambios en él Y ahora con el número 4 Tengo a Chick Hicks Sí A Chick Hicks Quizás él sea uno de los villanos de la película Pero Chick Hicks es basado En un Grand National de 1986 Y el que me conoce Sabe lo mucho que me gustan Los Grand National Los Grand National Los mejor conocidos como el GNX Es un carro clásico Sumamente clásico Obviamente no tiene que ver con NASCAR El carro Obviamente no tiene que ver mucho con NASCAR Pero sí me gusta el factor De que ese personaje va con ese carro Lo veo muchas similitudes Y cuando yo era pequeño Me gustaba el factor de que Y me daba risa Que la parrilla del carro Pues es el bigote de Chick Hicks So Chick Hicks Realmente me gusta Me gusta el carro que utilizaron Para compararlo So por eso yo lo tengo en el número 4 Llegando al top 3 En la posición número 3 Tengo a Francesco Bernoulli ¿Por qué Francesco Bernoulli? Sencillo, corillo Francesco Bernoulli Como todos sabemos Y todos hemos visto Es basado en un carro de fórmula Fórmula 1 Yo no puedo decir que soy súper fan De fórmula 1 Yo sí de vez en cuando Sí un poco lo que es fórmula 1 Pero no puedo decir que soy un fan Pero sí, obviamente Tengo cierto respeto A esos atletas Que los guían Sé El Uber Samper Tienes el Golf Eso se sabe Pero sí no puedo decir que es algo clásico Es algo súper famoso En el país de Italia En Alemania En el área de Europa Eso no puedo quitar ese factor Porque es algo que realmente Es algo clásico Es algo que realmente A muchos fanáticos de autos Le encanta No es algo que lo vemos en la calle O todas Mira, todas por ahí Mira, un carro de fórmula 1 Por ahí Pero sí, ese carro Tiene cierto respeto Sí, ese carro Tiene su rango Eso no podría dejar A Francesco Bernoulli Fuera De esta lista Obviamente En la segunda película Él es el villano Como tal Por decirlo así De El anime queen O es rival Mejor conocido como rival Del anime queen En las carreras La cual Él gana Este Bernoulli gana una Y Fran Y el anime queen Gana dos Vemos que son bien competitivos Entre ellos dos Por lo tanto Sí hace ver a la anime queen Como mejor personaje Porque él era un buen rival Por eso yo lo tengo en mi top 3 En el número 1 Y este se me hizo bien difícil Dejarlo en esta posición Y es Duck King Este Conocido como Jeff Weathers Que el carro es basado En un 1970 Plymouth Superbird El carro Es hermoso Va con el personaje Realmente me gusta También el color Es algo Ese baby blue Me encanta Vemos como él Tiene el accidente Al final Y McQueen Lo ayuda A culminar Su última Carrera So Realmente me gusta Es un carro clásico Ese carro Lo hemos visto En las películas De Fast and Furious Especialmente La 6 Que yo lo menciono En mi último video Si no ha visto Mi último video Chequense en ese Donde yo hago Un top 15 De los carros De Fast and Furious So por eso Tengo ese carro En la posición Número De un carro Hermoso Me encanta El personaje Que utilizaron Con él Me encanta Que él es un veterano Me encanta Que él Al principio De Cars Él trata De aconsejar A McQueen Lo que debe De hacer Obviamente Le da sus créditos Pero tiene que Darle sus consejos También Como todo veterano Y realmente Ese carro Es sumamente Hermoso Y por eso Tiene que dejarlo En el número 2 Y antes De mencionar Al número 1 Tengo que hacer Dos menciones Honoríficas Y el primero Es Fillmore Fillmore Es basado En un Volkswagen De 1960 La Volkswagen Bus Fillmore Obviamente Representa Los tiempos De los 60 De los tiempos De los 70 Entonces yo creo Que esa es la Wawa más popular Para esos tiempos Obviamente Es un auto Sumamente clásico Vemos como Se adapta bien A sus personajes Con él Quiere ser O hace Gasolina orgánica Y Pero obviamente Gracias a eso En la segunda película Él salva A Rayo McQueen Porque no le explotó El motor Gracias a Su gasolina orgánica Y El personaje Realmente va Con ese auto Me encanta Siempre que lo veo Me giro Me agiza Como él habla Y siempre que lo veo Es verdad Que me Me da como que gozo Y ese personaje Para mí No puedo dejarlo afuera Sin tener que mencionarlo La segunda Mesión Oronífica Va no para un carro Sino para cuatro Ya usted sabe Cuáles son Y son los cuatro Carros Tuner Que aparecen En la primera película Que son los que duermen A Mac Y McQueen Se sale Del trailer Esos cuatro carros Pues tengo que mencionarlo Porque son los cuatro carros Que más asimilan A mis gustos de carro En el sentido de Son carros que están montados Tienen mil cosas puestas Son carros que son proyectos Por decirlo así Que obviamente Es lo que me gusta a mí Aunque me gustaba A muchos de nosotros Me hubiera gustado Que me hubieran enseñado Más carros así Obvio Porque es lo que me gusta Pero por lo menos El factor de que pudieron Enseñar carros así En la película Pues para mí fue importante Aunque para esa Yo no estaba tan Metiendo en los carros Yo lo que tiene Son trapos de 10 años Si no me equivoco 11 Pero si me gustó Este Si no me equivoco Los nombres DJ Boosted Este Wingo Y Hot Rod So Este Tiene que mencionarlo No voy a dejarlo fuera En esta lista Así que En el número 1 Tenemos A nada más Y a nada menos Que Doug Hudson Doug Hudson Es basado En 1951 Hudson O'Honey Él es el Mentor Del año McQueen Obviamente al principio De la película Él no quería Lidiar con McQueen Porque sabe Donde viene Donde solamente Corredor le importan Lo que es A ellos mismos No le importa nada Más que ganar Ecercargar y todo eso Pero si Termina siendo el mentor De McQueen Le enseñan un montón de cosas Está el famoso Quote Que él dice Turn right To go left Y Doug Hudson Pues me gusta La relación que él tiene Con la anima Queen Desde un principio Obviamente hasta el final De la primera película Obviamente es lamentable Que El actor Que hacía la voz Delper murió Que por eso mismo No pudieron hacer Traerlo en la segunda O en la tercera película So Por lo tanto Obviamente un personaje Sumamente importante Aunque hizo una película Pero un personaje Sumamente importante Porque es quien Que le da Los consejos A McQueen Por lo tanto McQueen termina Ganando un montón De Pins and Cups Así que No voy a dejarlo afuera Para mí Él es mi favorito Y el carro como tal Los Hudson Horn Yo nunca he visto Uno en persona Me encantaría ver Uno en persona Este Me hubiera encantado Ver Nacio también En los 1940 Para Cuando salieran los Hudson Horn Poder comprarme uno Y tener uno Porque pienso Que es un carro Que se ve súper lindo Para su tiempo Quizás sería Más avanzado De cuando el carro Salió en sus tiempos Realmente en general El carro es bello Por eso lo tengo En el número uno Y porque para mí Es el carro más importante Fuera De la saga De Rayo McQueen Así que aquí tienen Mi lista Mi top 10 Quiero que le den like Que comenten Por lo menos Sus 5 Los carros favoritos De ustedes De la serie Del Pixar De Cars Por favor Quiero verlo Quiero saber Cuáles son Tidín curioso Así que nada Corillo Muchas gracias Nuevamente Por ver otro De mis videos Y nos vemos Para la próxima Dios me los bendiga We gotta work boy Yo Hay que trabajar Hay que trabajar Yo Le puse plástico A la travis Pa los baches De la travisión De la travisión De la travisión